Hola mis queridos amigos, el día de hoy les comparto la receta para preparar esta costilla en salsa verde con un toque de sabor a chile morita. Esta receta se la debemos a mi mamá gracias a ella ya que ella es la protagonista de esta verdadera deliciosura. Aquí tengo previamente cociéndose un kilo de costilla de cerdo durante una hora aproximadamente o hasta que la carne esté súper blandita. Como ingrediente principal vamos a necesitar de medio kilo de tomate o tomatillo verde. Previamente todos estos ingredientes van a estar lavados y limpios. Dos dientitos de ajo, un cuarto de pieza de cebolla y tres chiles jalapeño crudo o pueden ser serranos. Ya es al gusto la cantidad de chile. Si quieres que pique o que no pique, reducele o agregale más. Y por supuesto para darle este delicioso sabor aquí tengo al ingrediente protagonista que es el chile morita. Por si no lo conoces te lo presento. Necesitamos solamente dos piezas. Vamos a incorporar una olla suficientemente amplia para que quepan todos estos ingredientes. Vamos a agregar el tomatillo, la cebolla, los chiles morita, los jalapeños, los ajos, todo en conjunto. Lo vamos a llevar a la estufa en fuego medio alto con suficiente agua que les tape perfectamente para que esto se cueza uniformemente y ahí lo dejamos hasta que todo esto esté súper blandito. Ya que está blandito y cocido el tomate, apagamos la estufa, dejamos bien tapadito para que reduzca el calor. Ya que haya reducido un poco el calor para poder licuar, que no nos vaya a charpear, vamos a agregar todos los ingredientes a la licuadora junto con de una a dos cucharadas soperas de sal de grano o al gusto. Y esto lo vamos a llevar a licuar súper bien a una velocidad alta para que se pueda moler todo perfectamente. Y aquí ya no se grabó, no sé por qué, pero amigos, bien licuadito lo pasé directito a mi olla que viste al principio, donde la carne se estaba cociendo con muy poca agua para que esto aumente el sabor. Agregue todo lo licuado y ahí lo vamos a dejar durante unos 10-15 minutos en fuego medio bajo para que esto comience a hervir y todos los sabores se concentren y salgan un sabor exquisito. Y como puedes apreciar, aquí ya está hirviendo, vamos a probar de sazón por si es que le llegara a faltar más sal o incluso puedes agregar North Suiza de ese de caldo de pollo, le queda perfectamente. Y bueno, aquí yo ya estoy probando en mi mano y está realmente delicioso, de verdad esta salsa está espectacular. Gracias mamá, gracias por esta receta, de verdad te luciste, gracias por compartirla para estos bellísimos suscriptores que están viendo este video de este canal. Y bueno amigos, aquí ya está la carnita y ahora sí, perfectísima, ya redujo un poquito el caldito y como puedes apreciar, tiene algo de caldo, ya que a nosotros más que nada nos encanta esta salsa verde, incluso si llega a sobrar, al día siguiente nos preparamos unos huevitos ahogados con esta salsa y no sabes la deliciosura. Es por eso que recomiendo que agregues un poquito más de salsa, o sea, más cantidad de agua para que te salga más salsa y puedas hacer el desayuno más delicioso al día siguiente. Y bueno amigos, aquí ya está lista, vámonos ahora sí a servir. Yo lo serví en un plato así de este tipo, un poco hondo, unos cuantos pedazos de carne, porque la verdad yo no soy tan carnívora, me encanta más la salsa. Y por un ladito voy a poner frijoles, puercos y esto es una deliciosura. Amigos, nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto.